El siguiente espacio en el cubo es un aporte a la comunidad del Departamento de Estudios Históricos del Ejército y AMEU, Asociación de Amigos de Museos Militares del Ejército Uruguayo, a cargo del Magíster José María Olivero. Bienvenidos a otro micro de pequeñas historias de la gran historia uruguaya. Y hoy nos vamos a ir a Rocha, pero no a Rocha, sino lo que era el Uruguay en el siglo XVIII. ¿Por qué? Todavía tenemos el fuerte de San Miguel en la frontera con Brasil, una edificación iniciada por los portugueses y después conquistada por los españoles, que siguió activa hasta que el Uruguay se independizó. Es un hermoso edificio, estilo Bobán, pero es también una muestra de algo más. Y son dos cosas. Por un lado, la historia de las peleas de frontera entre los imperios españoles y portugueses, pero también la historia del contrabando. O sea, una cosa no quita a la otra. ¿Por qué les hablo de esa manera? El edificio, o sea, hubo una prefundación española en 1734 la Férez Castilla con un grupo de dragones, ocupó el lugar y no dejó restos. Y en 1737 lo funda la fortificación José de Silva Páez, un brigadero portugués enviado por el rey para defender sus posesiones en América. ¿Y por qué hablo de este hombre? Porque es el que, primero, funda a Sao Pedro del Río Grande, funda también Santa Catarina, después de fundar San Miguel. Y entre medio funda San Miguel, con apoyo de un estanciero, pero también un contrabandista, Cristóbal Pérez de Abreu. Esta figura, que para los riograndenses es muy importante, y en Uruguay es prácticamente desconocida, era un hombre que tenía una activa participación en el contrabando de ganado. ¿Y por qué hablo de contrabando ganado? Porque uno piensa, Colonia está en la otra punta de Rocha, sin embargo estaban conectados, Cristóbal Pérez vivía en Colonia también. Entre medio estaba la vaquería del mar, que ocupaba Maldonado, Rocha 33, zona donde había grandes volúmenes de ganado, y en la zona sur en general había mucho ganado. Muchas veces los portugueses lo que hacían, en ese territorio poco controlado, y a pesar de que ya estaba Montevideo, era ir arreando ganados de Colonia, tomar nuevo ganado en la vaquería del mar, y llevarlo hacia el sur de Brasil. ¿Y saben dónde terminaba? No terminaba en Río Grande o en Santa Catarina, donde no había casi nadie. Terminaba en Minas Gerais, en el centro de, cerca de Río Janeiro, en la meseta. ¿Y por qué terminaba ahí? Porque con esa carne, bastante magra y dura, se hacía tasajo. Y el tasajo era fundamental para poder alimentar a los esclavos que trabajaban en las minas de oro de Minas Gerais. O sea, tenemos un punto geográfico, un lugar que hasta ahora se ve, un puesto militar, y ya, tema militar, no me interesa, pero estamos hablando de economía y de formas de vida. O sea, Colonia está relacionado a San Miguel, y San Miguel está relacionado a Miras Gerais, a través de qué, de una actividad ganadera de contrabando, que también nos mete en la política, porque era algo muy común. Y eso nos lleva a otro hecho, 1750, hablamos, se funda en 1737, 1750. Dentro de la política de los estados, el imperio de Brasil, perdón, el imperio de Portugal, y el imperio de Español, tratan el tratado de permuta. A cambio, de la sola ciudad de Colonia, imagínense la importancia que tenía, entregan extensos territorios en el resto de América del Sur, llegando a fronteras que son aproximadas las de Brasil actual. Todo por esa pequeña ciudad, que era una espina clavada al costado del imperio español, y un centro de contrabando que le sacaba, chupaba el dinero español, con comerciantes ingleses y portugueses que vivían ahí. Ese tratado significaba que, además, le daba todas las misiones orientales, prácticamente, a los portugueses, incluida la vaquería de Pinar, otra zona de Leo Grande que había mucho ganado. Y todo el territorio de Rocha, 33, y parte de Maldonado, que daba portugués. Ahí se funda el fuerte de Santa Teresa. Pero hay resistencias. Vasconcelos, que era el antiguo gobernador de Colonia y Sacramiento, manda una carta abierta diciendo, esto es una bestialidad, esto no se puede hacer, el imperio está perdiendo un territorio esencial que produce sangría al enemigo económico y nos da grandes riquezas. Y Alexandre de Guzmau, el ministro que había hecho ese acuerdo, y que era paulista, no era portugués, interesante, para que vean qué importancia tenía Brasil en el imperio, le contesta en otra carta abierta. Y diciendo, pero señor, usted tiene toda la razón, es terrible lo que está pasando, primero le suba el lomo, pero después le da sus razones. Y dice, pero piense que estamos ganando extensos territorios, estamos ganando zonas ganaderas importantes, y por una ciudad no perdemos nada, porque estamos acercando nuestras fronteras a las zonas principales del imperio español, y aparte tenemos a San Miguel, y ahí nos enteramos. San Miguel, él no lo trata como, tenemos a San Miguel porque es la fortaleza que nos va a defender, no le interesa eso a Alexandre de Guzmau. Dice, porque en San Miguel hay un gran mercado de contrabando, o sea, hasta ahora si uno se mete en el parque, puede ver algunas mangas de piedra, posiblemente sean de esa época. No hablo de los círculos que son posteriores, sino mangas largas de piedra, como pasa en el resto del campo uruguayo, porque son corrales. Si bien no conocemos que existía un pueblo permanente en San Miguel, se hacían como pasaba en la Edad Media en Europa, ferias en las cuales los compradores y vendedores iban con el ganado, ponían el ganado en las grandes mangas de piedra, y comerciaban y seguían caminando hacia Brasil. O sea, tenemos el fuerte militar, el fuerte como defensa también de un dominio político, pero también tenemos el fuerte de San Miguel, véanlo cuando lo visiten, como un lugar de intercambio que activaba la economía del lugar y que significaba también esa sociedad que era de frontera y que era luso-española o hispano-lucitana, y en la cual seguramente también Artigas, cuando era contrabandista, debió estar. O sea, no pensemos en cualquier persona, sino que también gente importante estuvo. O sea, las historias tienen un solo relicto histórico, tienen muchas lecturas y nos cuentan muchas historias. Y tenemos que verlo así, tenemos que comprenderlo así para que nosotros mismos sintamos esa herencia que tenemos como uruguayos y como rioplatenses en nuestra historia joven, pero que es bastante activa, muy activa en realidad como zona de frontera entre dominios, de ese Uruguay que ha evolucionado hasta hoy. Bueno, esperemos encontrarnos en otra corto y espero les haya gustado.